Este es el podcast del área de Relaciones Externas, Movilización de Recursos y Alianzas de la Organización Panamericana de la Salud. Bienvenidos. En la sede de OPS, en Washington, tuvo lugar una reunión de socios del más alto nivel para el apoyo y la movilización de recursos hacia el establecimiento de la Agencia de Salud Pública del Caribe, CARFA. La reunión fue organizada por OPS en conjunto con la Comunidad del Caribe, CARICOM, con el fin de presentar, promover y sostener esta ambiciosa iniciativa de salud pública en el Caribe que buscará integrar a los cinco institutos de salud pública ya existentes en la región en una única agencia, CARFA. Estuvieron presentes el doctor Denzil Douglas, primer ministro de St. Kitts & Nevis, así como la doctora Mirtha Roses, directora de OPS. Fueron acompañados por el doctor Leslie Ramzamí, ministro de Salud de Guyana, el doctor Edward Green, asistente de la Secretaría General de CARICOM y el doctor Jerome Walcott, ex ministro de Salud de Barbados. También se hicieron presentes embajadores del Caribe ante la Organización de los Estados Americanos, representantes de organizaciones multilaterales e instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo del Caribe, además de otras agencias bilaterales como la Agencia Francesa al Desarrollo del Caribe, SIDA y USID, institutos de salud pública y representantes del sector privado como la Organización del Caribe para el Turismo, entre otros organismos e instituciones. La doctora Roses y el primer ministro Douglas destacaron el aspecto histórico de la iniciativa, que no solo viene a reforzar el proceso de integración de la región, sino también a racionalizar de manera significativa las actividades de salud pública y mejora en el acceso y la calidad de los servicios de salud en la región. Esta futura Agencia de Salud Pública, CARFA, se integrará de manera clave en el convenio de la cooperación en salud en el Caribe y la estrategia subregional de la OPS en el Caribe. Y se espera que permita alcanzar las necesidades básicas de esta región, mejorando la respuesta en salud pública de la región, garantizando el respeto, así como la implementación efectiva de las regulaciones de salud y reforzando las alianzas existentes. La respuesta de los socios se reveló muy positiva, con la aprobación de la Estrategia de Cooperación en Salud del Caribe y la expresión de un apoyo fuerte a la creación de CARFA por la mayoría de los participantes de la futura agencia, que necesitará un aporte de casi 4 millones de dólares para su lanzamiento y aproximadamente otros 9 millones para sostenerla en forma anual. Esto fue el podcast del Área de Relaciones Externas, Movilización de Recursos y Alianzas de la Organización Panamericana de la Salud. Si usted quiere comunicarse con nosotros, puede hacerlo a la siguiente casilla de correo electrónico, erp.arroba.pajo.org. Hasta un próximo nuevo encuentro.